En una entrevista que hizo Yulisa Céspedes a Raquel Peña, la vicepresidenta, en España, que ella se fue de gira, fue primero el foro de Davos y de Suiza bajo España. La flamante vida de Raquel Peña. Pero bueno, miren, le pregunto Yulisa Céspedes sobre su rol de vicepresidenta. Ella dijo, me encanta. Oigan qué bendita respuesta. Me encanta. Más adelante, no era necesario, pero se lo pregunto, ¿y usted volvería o estaría dispuesta a volver a ser vicepresidenta? A lo que ella respondió, si el presidente me lo pide, sí. Y ahí yo me quedo. ¿Ustedes recuerdan algún vicepresidente que haya tenido tanto poder como Raquel Peña? Producción, ¿alguien aquí recuerda? Dicen aquí, sí, dicen aquí, y hay uno que tiene cuarenta y cinco, otro cuarenta y tres, que no, que no recuerdan un vicepresidente dominicano que haya tenido tanta fuerza, o tanto poder en sus manos como Raquel. Por eso nosotros le apodamos cariñosamente la insaciable. Pero bueno, miren, el poder de Raquel Peña reside en una nimiedad, en una pendejada en buen dominicano, que nosotros obviamos porque cometemos el error de magnificar el poder. Cometemos el error, si cabe el neologismo de hiperbolizar el poder. Como aquello que dice Borges en el otro Whitman, en el párrafo final, que la gente ve a Estados Unidos, hablando de la tierra de Whitman, como algo, y se olvida que es de hombres, y que es de hombres, digamos, la debilidad, el error. Estoy recogiendo la idea, porque en la distancia, en aquel momento, nosotros, o la gente, idolatraba a Estados Unidos. Con el poder pasa lo mismo. A usted se le olvida que es un ser humano que está detrás de eso, y olvida que ese ser humano, como es un homo sapiens, se rige por las mismas pulsaciones que se rige el resto de los mortales. Entonces, si en un colmado hay un chisme, los que están ahí, son, digamos, los que reciben el chisme de primera mano. Ahora bien, cuando en el Palacio Nacional se da un conflicto, todo lo que allí ocurre se convierte en información privilegiada. Comience a captar las cosas por ahí. Entonces, Raquel Peña ve, por ejemplo, que pasa Juan Bichini, se reúne con el presidente. A ella no le avisaron, ergo, Luis no quería que ella estuviera. Ah, pero ella supo que Juan Bichini fue a Palacio. Llama a Manuel Estrella y le dice, Juan Bichini estuvo por aquí. La pregunta inteligente es, ¿cuánto duró hablando con el presidente? Le cogiste el tiempo, porque si es una reunión de diez minutos o menos, fue básicamente a sellar un acuerdo, un trato, un gran negocio. Si fue una reunión de treinta minutos, entonces digamos que es un asunto que está inconcluso, que está en veremos. Pero si la reunión duró más de una hora, ahí lo que hay es problema, ahí lo que hay es lío. El presidente y esas personas en cuestión no se pusieron de acuerdo. Estar en el Palacio en calidad de vicepresidente de cara a Raquel Peña es una posición privilegiada. Ella no está en un colmado. Ella está al lado del ministro administrativo de la presidencia, del ministro de la presidencia y del presidente. Y todo lo que ocurre ahí con ese entorno es importante. El corre-corre, por ejemplo, con los decretos. Aquí hay ministros de la presidencia. No sé si un vicepresidente lo ha hecho, pero hay ministros que han retenido decretos atento a ellos. Caso más reciente, Leonel Fernández con Danilo Medina. Raquel Peña, de cara a los intereses del grupo de Santiago, el lugar idóneo donde tiene que estar es ahí, en la vicepresidencia. Pero cuando ella dice, si el presidente me lo pide, respuesta inteligente, por cierto. Pero es a su vez, amén de dejarle saber al presidente que ella quiere seguir ahí. También es un mensaje a Deligna Ascensión, que también quisiera ser vicepresidente, el ministro de Obras Públicas. Es un mensaje también a esta muchacha, Carolina Mejía, ya van dos. Es un mensaje también a David Collado. Y en última instancia, es un mensaje a Alfredo Pacheco, cuyo nombre también se estuvo barajando como el candidato a vicepresidente de la paz. Entiéndase, ante la lucha entre Raquel Peña, David Collado y Carolina Mejía, Alfredo Pacheco sería el candidato neutral, el candidato de la conciliación. Eso se barajó. Pero al ministro de Obras Públicas, en el momento que ella dice que si el presidente se lo pide, ella con mucho gusto se queda en el cargo, le dice, óyeme, estate quieto, que yo aún no te he volado la cabeza. Así que tú deberías estar agradecida conmigo, no forces. El mensaje a Carolina es, hija mía, si tú quieres, sigue en la sindicatura o lánzate como senadora, pero para acá no mires. Y a David Collado es algo así como, no tengo nada personal contigo, hemos hecho negocios en el pasado, porque son socios en varias empresas, o figuran como tal. Pero tu tiempo no ha llegado, tienes que esperar más. Raquel Peña le deja saber a todos que es su intención seguir allí. Y caramba, pero cuando le dice, yo me quedo con lo primero, estoy encantada. Raquel Peña está encantada de ser vicepresidenta. Óigame, Raquelita, con todas las cosas que le han dado, todos los, todas las, digamos, todos los proyectos en los ministerios, por lo que ha pasado, caramba, hasta yo estaría más que encantado. Raquel Peña le deja saber no solo al presidente, no solo a los, a los aspirantes, sino a toda la opinión pública, que ella no tiene problemas con seguir siendo vicepresidenta. El vicepresidente con más poder hasta ahora. Raquel Peña. Así que lotedón, solo pegando cuatro números, los del agarra cuatro invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos con el agarra cuatro de lotedón. Yo no sé qué está pasando en cancillería, consulado, dirección general de pasaportes, así es que se llama, ¿no? Dirección general de pasaportes. Pero no hay forma en la cual el gobierno quede bien parado del hecho de que ahora hay una escasez de libretas de pasaporte. Ya se está diciendo, y yo no sé si esto sea cierto, que se está queriendo provocar de manera artificial una crisis para justificar la implementación sí o sí del pasaporte electrónico y todo lo que eso conlleva para bien y para mal. Estoy citando cosas que uno escucha, que uno es de libretas y que las personas tengan que esperar horas y horas para colocarle un bendito sello en lo que supuestamente se resuelve el problema. Señores, cualquier empresario con una editora en este país puede resolver ese asunto. Si tiene que ver el tema con algo de una confección peculiar, bueno, que lo hacen en Israel, bueno, pues ese empresario, un qué sé yo, un Bonetti, un Manuel Corripio, manda a Israel a buscar la tecnología en cuestión y se encarga de eso. No, que dicen, no, que hay una licitación. Bueno, aquí los grandes contratos, lamentablemente, se resuelven con una llamada. Presidente, eso es tuyo, da, 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 licita, en fin. El punto es que si hasta hace poco eso no era problema, porque de repente lo es. Que recuerde yo, aquí nunca se ha dado un problema con las libretas de los pasaportes. En todo aquello en lo que el PLD no generó un malestar a la población, bien haría el PRM en no hacerlo. Porque sin dudas serán temas que se van a capitalizar. Yo no sabía, en verdad, que garantizar las libretas del pasaporte, era un asunto que demandaba tanta logística, tanto enfoque, a un punto tal que en cualquier momento, de buenas a primeras, de un segundo a otro, iban a decir, ah, se acabaron las libretas. No hay libretas de pasaporte. No hay excusa. No hay forma, lamentablemente, en la cual el gobierno no quede bien parado de este asunto. Ahora, yo no estoy viendo los pasaportes. Yo estoy haciendo el siguiente ejercicio. Ven acá, pero si no se pudo garantizar el suministro de libretas de pasaporte para todo aquel dominicano que fuera a buscar la que le correspondía. Yo estoy ahora, digamos, inseguro. Porque ahora yo puedo pensar que en cualquier momento el gobierno me va a fallar en otras cosas, quizás de repente no tan esenciales, pero primordiales en el sentido de que cuando tú las vas a buscar y no las tienes, eso te genera un gran problema. Ahí había gente de seguro que tenía que viajar por asuntos de negocio. Ahí había gente que tenía que salir del país por temas de salud o porque le cayó un negocio que no estaba esperando. Mira, ven para acá, para Colombia. Un asunto, hay una asesoría, tres mil dólares, y esa persona fue ingenuamente a renovar su pasaporte y se encontró con eso. Bueno, eso y otras cosas que de repente uno no puede imaginar. Me temo que este no será el último tema en el cual el gobierno le va a quedar a deber a la población. Esa es la preocupación primordial con esto, que nos fallen con otras cosas, en las cuales como sociedad, en 20 años de gobierno de PLD, la gente estaba habituada a recibir eso. Ahí hay un problema que inevitablemente se va a politizar, como por ejemplo, el precio del plátano. Todo el mundo sabe en este país que en diciembre el plátano sube exorbitantemente. Incluso hice una investigación y pude comprobar yo con mis ojos que en los últimos años de Danilo Medina, en diciembre, el plátano se metía a 30 y 35 pesos la unidad. Y que luego, cuando entra el año siguiente, febrero, marzo, abril, el plátano baja drásticamente de precio. Pero la gente olvida eso y los partidos en la oposición lo que hacen es hacer su agosto con el bendito tema. Toda una pérdida de tiempo en la cual no gana ni el gobierno, ni la población y ni siquiera la oposición. Porque cuando el plátano vuelva a 10 pesos o a 5, ya la gente se olvida de eso. Así de simple. Algo similar puede pasar con el tema de las libretas. En el sentido de que el gobierno queda como un chapucero que no puede garantizar cosas que no generaban problemas a nadie.